La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días fue lo primero que nos pidió que les comunicáramos que este nuevo gobierno va a estar tan cerca como ustedes lo permitan tan cerca como ustedes quieran abrir sus manos, sus brazos para acercar a este gobierno y lo principal que yo quiero pedirles es que este trabajo lo hagamos juntos porque el gobierno solo no puede. ¿Qué es posible? Acudiéndonos solamente al llamado de Peti Guerrero, titular de los pueblos indígenas sino de la mano con su gobierno municipal con quien hemos entablado desde ayer un diálogo que estamos seguros va a redundar en el beneficio de todas y todos ustedes y eso es lo que nos interesa. Nosotros venimos a darles ejemplo de que no nos interesan los colores partidistas, de que no nos interesa quién puede más o quién puede menos porque en conjunto vamos a poder todos unidos combatir las necesidades y las inquietudes que ustedes tienen. A eso hemos venido, a hacer un compromiso con ustedes, a decirles que no importan las distancias, que no importan las condiciones ni el tiempo que nos lleva a estar aquí, lo vamos a estar haciendo constantemente para demostrarle al centro del país que es posible que juntos construyamos ese Chihuahua que ustedes merecen y que nosotros queremos ayudarles a construir. Estamos dispuestos, tenemos las ganas, tenemos el compromiso y solo falta que ustedes nos permitan escucharlos, que hablen para que podamos dar pues ese compromiso y demostremos que es posible traer la paz, que es posible vivir en armonía y que es posible que este pueblo tenga un futuro distinto que nos encargaremos de construirlo juntos. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.